Mamá, hola. ¿Qué haces acá? Quiero entrar a la casa. ¿Para qué? Quiero entrar. Si tú vives en la iglesia, nada más. No, mamá. Lo único que te importa son los hermanos. Mamá. Vaya, 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 vaya a tu iglesia, vaya con tu pastor. Solamente con tu pastor te ajusta y vaya. Mamá, mamá, quiero entrar a la casa. No quiero, vete, vete, vete. Quiero llorar conmigo. Quiero llorar en tus brazos. Refugiarme en tu presencia. Tú eres mi Padre. Quiero llorar conmigo. Quiero llorar en tus brazos. Refugiarme en ti. Amado Dios. Levanta tu voz y no vale. Quiero llorar conmigo. Quiero llorar en tus brazos. Refugiarme en ti. Amado Dios. Amado Dios. Quiero llorar en tus manos al cielo. Líjate el Espíritu Santo. Toque tu vida. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. Tú eres mi Padre. El que me abraza cuando lloro. Hoy lloro en tus brazos. Hoy lloro en tus brazos. Lloro en tu presencia. Hoy lloro en tus brazos. Abrázame, Padre. Derrama tu alma en tu southeast. Los problemas son pasajeros. Pero la gloria de Dios. Es para siempre. Deja que Dios obre en tu vida Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Refugiarme en ti, amado Dios Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Refugiarme en ti, amado Dios Tú eres mi padre El que me abraza cuando lloro Tú eres mi padre El que me abraza cuando lloro Lloro en tus brazos Lloro en tu presencia Hoy lloro en tus brazos Abrázame papá Ahí está papá para abrazarte Ahí está su amor para consolarte Aunque tu padre y tu madre te hayan dejado Yo nunca te voy a dejar Aunque otros se hayan abandonado Aunque otros se hayan dado la espalda Aquí está Jesús para levantarte Aquí está Jesús que te dice Hijo mío, no estás solo, no estás sola Yo soy tu padre Yo soy quien te levanta Yo soy quien te restaura Aquí está su presencia Recibe el toque de Dios Recibe el toque de Dios Tú eres mi padre El que me abraza cuando lloro Eres mi padre El que me abraza cuando lloro Lloro en tus brazos Lloro en tu presencia Lloro en tus brazos Abrázame papá Daje a Dios quebrante tu vida Tú eres mi padre Ahí está papá El que me abraza cuando lloro Hija aquí está papá Hijo aquí está papá Tú eres mi padre Descansa en él El que me abraza cuando lloro Deja que Dios ministra en tu presencia Lloro en tu brazo Deja que Dios anda en tu presencia Lloro en tu brazo Deja que Dios se sume Cambie ese corazón por un corazón nuevo Y un espíritu recto delante de él No te apartes de él No te alejes de su gracia Aquí está papá No estás solo Lloro en tus brazos Llora en él Llora en tu presencia Cuéntale a él lo que siento Lloro en tus brazos Abrázame Y recién su corazón Lloro en tus brazos Llora en tu presencia Lloro en tus brazos Abrázame Recibe el abrazo Yo lloro en tus brazos Así Lloro en tu presencia Lloro en tus brazos En tu presencia Lloro en tus brazos Lloro en tus brazos Gracias.